¡Suscríbete al canal! de ser la colonia más pobre de la América Española a ser el país con mayor ingreso per cápita de toda Latinoamérica ¿Te metiste con alguien o no? No Fer, ¿por qué viniste? Bueno, ya te dije, ¿no? No sé, no fue suficiente ¿Te molesta que haya venido a casa? Me molesta me encanta no sé depende primero de ellas todas tus cosas tu ropa después de esas bicicletas que jamás en tu vida ocupaste ¿De qué sirve que nos quieras si no te sientes bien viviendo con nosotros? Pensé que eras feliz yo también yo también no sé no sé me pero no te mire tú no te mire tú tú Gracias.